La comunidad universitaria de la Sede de Socorro y los diferentes representantes de las provincias comuneras Iguanentam participaron en este encuentro para conocer las experiencias, proyecciones y perspectivas de desarrollo que le permitan a la universidad direccionar la política de regionalización, teniendo en cuenta las tendencias, necesidades y prospectivas de los diferentes sectores, entidades y organizaciones. Esta es una reunión muy importante para la universidad y creería que también para toda la región, puesto que estamos convocando a los actores sociales, políticos y civiles para que nos ayuden entre todos a construir el proyecto de apoyo a la región desde la universidad, desde el rol del académico, eso lo hemos llamado nosotros política de regionalización universitaria. Los integrantes del Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, presidido por el rector Hernán Porras, se reunieron con estudiantes, profesores y administrativos de la sede y allí escucharon cada una de las propuestas e inquietudes generadas por la comunidad universitaria. Se da un enfoque más a nuestras peticiones, nuestras solicitudes, lo que realmente deseamos como estudiantes, un enfoque más de la universidad, de las sedes y me parece también muy bueno con respeto a que se escucha, se escucha realmente a la comunidad, se escucha a los profesores también. Me di por enterado de muchísimas cosas, muchísimos proyectos que tiene la universidad y muchísimas propuestas que se le han hecho a la sede central que son muy interesantes y pueden mejorar en todos los sentidos a la sede. La visita de los directivos también incluyó una sesión de consejo académico y un encuentro con la Comisión de Regionalización UIS, donde participan alcaldes de las provincias comunera y guanentá, líderes comunales, representantes de empresas, organizaciones, entidades públicas y privadas, sector educativo, agremiaciones vinculadas a diferentes áreas como el turismo, cultura, comercio, agroindustria y medios de comunicación, quienes generaron diferentes propuestas encaminadas al desarrollo de la región. Nosotros venimos acá a solicitarle al rector de la UIS, al Consejo Académico, la creación de nuevas carreras, carreras que sean acordes a las necesidades que se presentan en nuestros municipios. Mire qué tan importante es traer todo el Consejo Académico de la Universidad, sacarlo de allá de Ucaramanga y traerlo a la provincia, a ponerlo a disposición de todo el socorro y de toda la provincia, llevar la universidad a cada hogar, a cada estudiante. Realmente la propuesta es busquemos, digamos, necesidades propias de la región que sean directamente relacionadas con la economía de la región y busquemos que estos profesionales a futuro nos garanticen a nosotros, los que en este momento estamos presentes, pero que en un futuro vamos a necesitar de nuestros jóvenes que lleguen y se queden acá a crear empresas, a fortalecer la empresa, las diferentes industrias. Con este tipo de encuentros, la Universidad Industrial de Santander busca coordinar el Plan de Desarrollo Regional que le permita incrementar la calidad de vida de todos sus habitantes.